Después de prácticamente estar recolectando los componentes para nuestra computadora en el canal, nos ha llegado el último de ellos y esta es nuestra memoria RAM. Así que después de haber juntado el gabinete, la fuente de poder, como puedes ver aquí, la tarjeta madre, el procesador, la tarjeta de video, los discos de estado sólido y discos físicos, por fin ya tenemos todos los componentes listos para el armado. Así que inspector, ¿está listo para ver esto? Bueno, por fin vamos a verlo, así que quédate con nosotros. Yo soy Rodolfo Rosas y esto es DentalTips. Pues ya estamos aquí amigos con el armado, bienvenidos, saludos a todos. Y bueno, vamos a empezar con nuestro procesador AMD Ryzen 7 1700, 8 núcleos, 16 hilos a 3.0 GHz. Y tenemos aquí nuestra tarjeta madre Asus Rockstrix X370F Gaming. Y por aquí tenemos a nuestra memoria RAM, marca Corsair Vengas LPX, 16 GB, 2 sticks de 8 GB a 3200 MHz. Y por acá tenemos nuestro disco de estado sólido Kingston de 240 GB para el sistema operativo. Y por aquí tenemos nuestro disco de 2 TB, disco físico de la marca Seagate, modelo barra CUDA. Y por acá tenemos nuestra tarjeta de video, la GeForce GTX 1050 Ti de la marca Gigabyte, GDDR5, 4 GB. Y nuestra fuente de poder es Seasonic Focus Gold 80 Plus de 650 W, todo dentro de nuestro gabinete NZXT H440. Así que, pues bueno amigos, vámonos al armado, córrele porque se nos hace tarde, vámonos. Pues como ves aquí, este es nuestro primer armado, y por supuesto nunca habíamos armado nunca una computadora. Y pues hay muchos pasos que teníamos que estar checando y armando, verificando, revisando. Y pues empezamos con la tarjeta madre, y pues sacando el procesador, era lo primero que teníamos que hacer. A ver, colocamos con mucho cuidado este procesador, y pues ya dentro de la tarjeta madre, nos dedicamos a colocar el ventilador. Nos tardamos un poquito, porque si batallamos un poquito en colocar, o asentar bien los tornillos, pero una vez que ya estuvo bien colocado, pues ya, por fin, este, logramos dejarlo en su lugar, porque batallamos bastante. Alguna cosa por ahí, a lo mejor se nos pasó, de checar en el manual, pero bueno, por fin, después de tanto batallar, lo logramos dejar en su lugar, lo conectamos, y después pasamos a las memorias RAM, fuimos por unas cosas por ahí rápido, leímos el manual rápidamente, para ver que no nos equivocamos en qué parte iba cada memoria, y empezamos a colocar todo dentro del gabinete, como ves, colocamos la tarjeta madre, empezamos a atornillar algunas cosas, la tarjeta madre es bien importante que quede bien fija, para que no se mueva en lo absoluto, y después empezamos a colocar todo el cablarío que ves aquí, cables por arriba, por abajo, un montón de cables, al principio eran tantos cables que yo no sabía ni por dónde empezar, pero tuvimos que revisar manuales, ver videos, muchas cosas, para empezar a entenderle cómo era esto del armado. Realmente esto es nuestro primer armado de computadora, de nuestra PC, nunca habíamos armado en ninguna computadora, así que como ves, hay que leer mucho el manual, revisar, y conectar una y otra vez, colocar bien los cables, el disco duro de estado sólido, la fuente de poder, lo que es este disco de estado físico, de discos físicos, y cambiando cables, conectando que quedara bien, leyendo otra vez los manuales, revisando, este es el disco de estado sólido, lo colocamos en un lugar, luego no me gustó, lo volví a cambiar de posición, hasta donde ya vi que era la mejor posición al final, pues quedamos con todo esto, y pues bueno, los cables, eso es, como ves, es un montón, un montón de cablarío, ahí tenemos el disco duro físico, lo colocamos, moví otra vez el disco de estado sólido, ya me gustó esa posición, y empezamos a acomodar todos los cables, conectar por aquí, conectar por allá, la fuente de poder ya estaba dentro del gabinete, para ahorrarme un poco de tiempo, eso me lo hice antes, pero bueno, ya como ves, todo el calverío, lo colocamos perfectamente bien, para que estuviera todo en su lugar, y pues ya empezamos a cerrar lo que es el gabinete, y en eso que creen, que me di cuenta, que me faltaba la tarjeta de video, desarmé otra vez, volví a colocarlo, es rápidamente esto, es fácil de poner, y por fin, tenemos nuestro PC armado por completo, muy bien, aquí está todo listo, y por fin, nuestra computadora vio la luz, después de tanto esfuerzo, ahora sí, podemos disfrutar de todo, estos componentes unidos, y trabajando al unísono, así que, es una chulada de computadora, que pues se nos ha costado trabajo, este, todo lo que es el proceso, pero estamos muy contentos de tenerla aquí, en el canal, este gabinete NZXT, está muy, muy agradable, tenemos luz LED en su logo, y por supuesto, podemos ver aquí, tenemos los ventiladores, el trasero, que es el de 140 milímetros, y tenemos toda la iluminación, que es el LED, aquí, lo que es la tarjeta madre, y también del ventilador, del procesador AMD Ryzen 7700, que es LED también, cambia de colores, está muy bonito, y por ahí tenemos también nuestra memoria RAM, que está llamando RAM, es muy, muy importante, tenemos también nuestra tarjeta de video, la Gigabyte 1050 Ti, pues el ventilador, como ven, no ha prendido, pero solamente se prende cuando alcanza temperaturas elevadas, cuando se requiere, y por aquí tenemos, por supuesto, nuestro disco de estado sólido, Kingston, de 240 GB, es muy importante para que, cuando encendamos la computadora, inicie rápidamente Windows, y prenda todo rápidamente, sin tener que esperar mucho, por ahí tenemos el logotipo, de la tarjeta madre, y por ahí tenemos nuestros dos sticks, de 8 GB, nuestra memoria RAM, de la marca Corsair, que es de dos sticks, de 8 GB, a 3200 MHz, muy importante para este Ryzen, tener esta memoria, y como ven aquí, también tenemos tres ventiladores, en la parte delantera del gabinete, de 120 milímetros cada uno, y estos ventiladores sirven para meter aire dentro del gabinete, y en la parte trasera, como vemos por allá, tenemos el de 140 milímetros, para sacar el aire caliente, así que, es muy importante esto, para mantener fresco, y por supuesto, tiene su rejilla de filtrado de aire, muy importante, y por acá tenemos nuestra fuente de poder, Sysonic, de 650 voltios, muy importante para proteger todos nuestros componentes, es 80 plus gold, y por acá tenemos también, en esta parte que es muy, muy, muy agradable, en la parte trasera, tenemos nuestro backplate, tenemos dos entradas de USB 2.0, esas negras que están allá, tenemos una entrada HDMI, un DisplayPort, tenemos seis entradas USB 3.0, y tenemos aquí, tenemos el color rojo, tenemos el puerto de Ethernet, tenemos USB 3.1, y el USB que es tipo C, 3.1, y nuestras conexiones para audio, y aquí como ves, puedes ver que tiene una iluminación, en la parte trasera, para ver las conexiones, en caso de que esté medio oscuro ahí, y se puede apagar, con un botoncito manualmente, está bastante, bastante agradable, este detalle, y bueno, aquí tenemos en la parte superior, tenemos conexiones, de todo tipo, para nuestro camionete, así que amigos, espero que te haya gustado, este video, de nuestro armado de PC, y ya sabes que si eres nuevo, por aquí, por el canal, no se te olvide suscribirte, y activar la campanita, para que seas el primero, a ver nuestros videos, adiós, y activar la campanita, Gracias.